¿Qué tal, Trader? ¿Cómo estás? Bienvenido a un repaso más, a un backtesting semanal. Básicamente, en esta sección lo que yo hago es revisar cómo ha venido dándose mi semana de trading día a día, desde el día lunes al día viernes. Y lo que yo hago es identificar qué hice bien para volverlo a repetir y qué error cometí para no volverlo a cometer y, sobre todo, aprender de este error. Ok, entonces vamos a arrancar con el día lunes. Sí, déjenme colocar aquí el separador. Lunes, sería desde el domingo. Aquí, desde el domingo a las 6 de la tarde. Que es el mercado. Ahí. Ok, aquí tienen el gap. Listo. Entonces, yo estaba en un trade desde el día viernes. El día lunes no operé porque estaba montado en un trade. Ok, entonces lo que hice fue darle seguimiento al trade y a esperar. Ok. Ahí. Entonces, como ven, no tengo nada en ese movimiento. Sí. Pero sí llego a TP. Ok. Ahora, el día martes. Vamos a analizar qué fue lo que yo esperé el día martes. Sí. Termina aquí. Ahí. Ok. Este trade fue en vivo con mis alumnos. Unos alumnos tomaron esta entrada. Yo no la tomé porque me quise muy tarde. Unos sacaron el 1 o 3 y se fueron listos. Yo no tomé este trade. Ok. Ahora, ¿qué pude haber hecho? Ser un poco más ágil. Sí, los detalles que yo con mis alumnos les envío el análisis. Y muchas veces, mientras yo les envío el análisis, se van los trades. Ok. Pero, ¿por qué yo tomé esta entrada aquí? Bueno, básicamente está en una zona de oferta. Ok. Y si yo veo aquí en 15 minutos todo esto de aquí es una zona muy interesante. Ahora, yo recuerdo que refiné la entrada. Yo voy a bajar a 5 minutos. Y aquí voy a analizar qué pude haber hecho de mejor manera. Sí. Primero que nada, aquí había liquidez. Habían casi dos altos relativamente iguales. Entonces, yo dije como, ok, el precio va a volver a esa zona porque hay liquidez aún. Sí. Y el precio va a llevarse por completa la liquidez que hay aquí. Ok. Entonces, esos fueron los escenarios que logré identificar para poder tomar esta venta. Entonces, si logran ver, el precio reacciona en este IFC de aquí. Justo aquí. Ok. Y el precio va a reaccionar justo ahí. Pude haberlo refinado aún más. Sí. Pero mi entrada fue aquí con el stop loss de manera estructural. Ok. Ahora, ¿qué hubiera sido lo más pro, por así decirlo? Es que hubiera bajado a un minuto y hubiera tomado la entrada ahí. Ahora, ¿por qué yo no suelo hacer eso? Bueno, yo no tengo más data ahí. Porque muchas veces el precio se va. Sí. No te activa y viene la frustración y un poco de ointos. Entonces, lo que pude haber hecho es haber tomado ahí la entrada y haber salido en la liquidez más próxima. Ok. En la liquidez más próxima puede haber sido este punto de aquí. Ahí. Y hubiera tenido un 1 a 2.6. Ok. Entonces, esto es lo que yo pude haber tomado. Ahora, lo próximo que yo tomé, que aquí sí le entré, fue este de aquí. Y fue un stop loss. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Bueno, el precio está reaccionando en toda esta zona. Voy a esperar una confirmación en M1. M1, que es lo que hice. Esperé confirmación en M1. ¿Qué es lo que vi? Vi esto de aquí. Aquí. Y dije, ok. Bueno, el precio tomó liquidez en este alto y también el de aquí, que es lo que me interesa. Sí. Este swing low toma este swing high y listo. Perfecto. Luego el precio viene, me hace un shock. Ok. Me hace un shock. El precio me vuelve a hacer aquí este alto. Falla en crearme un nuevo alto. Ok. Y me rompe estructura. Yo dije, vamos a entrarle aquí, en esta zona de aquí. El precio me activa. Me dio una pequeña caída, pero luego el precio comienza a subir. Y fue stop loss. Ok. Ahora, luego lo analicé por qué no fue válido, que no identifiqué. Y la respuesta lógica es que el precio no estaba en una zona evidente de oferta. Ok. Como por ejemplo aquí. Miren, el precio estaba aquí. Yo sabía que aquí había un liquidez. Entonces, ¿cómo hubiera sido válido tomar esta entrada cuando, por ejemplo, hubiera sido así? Una zona extrema donde haya una zona de oferta. Ok. ¿Ven la diferencia? Aquí no era el extremo. Ok. Porque por arriba había liquidez. Entonces, era de baja probabilidad tomar una entrada cuando ya vi una pequeña entrada y un retroceso. Entonces, eso no debo volverlo a cometer. Ok. ¿Y por qué les muestro esto, chicos? Porque es muy importante que ustedes sepan qué errores están cometiendo para que no los vuelvan a cometer. Porque si identifican un error y no llevan un registro, no son conscientes, créanme que lo van a volver a cometer. Entonces, continuemos. Esto fue el del día martes. ¿Sí? El del día martes. Entonces, aquí ya tenemos. ¿Cuánto parte aquí? Eh, menos 0.3 creo que fue. 3%. 0.3. Y menos 0.3%. Ok. El día martes. Está aquí. Ahora vamos el día, el día miércoles. El día miércoles ocurrió algo muy interesante. Porque no se dio una entrada por metodología, pero sí por, por estrategia. Entonces, sinceramente, esta estrategia no la había operado hace más de un año. Y yo dije, bueno, vamos a darle seguimiento. Ok. Vamos a darle seguimiento. A ver qué ocurre. Ahora, el entrado hubiera sido por aquí, perfectamente. Pero no es en la zona operativa en la que yo estoy. Esto fue en Londres. Ya. Y yo 7 y medio recién me despierto. Entonces, lo que iba a esperar era la apertura del Chicago Mail Cartel Exchange. Ok. Entonces, básicamente, la estrategia ahí se busca la zona de 4 a 7. 4 a 7. 4 a 7 sería por aquí. Y toma la ruptura del bajo o del alto. Entonces, cuando yo me desperté era a las 8 por aquí. Ajá, por aquí. Ya. Entonces, yo tenía la ruptura de este bajo. Pero lo que yo hago es poner el Cell Stop en el último, en el anterior bajo. Porque muchas veces puede que te lo activo y lo se gira. Entonces, aquí hubiera sido 1 a 2.8. Muy bonito. Aquí no entré. Ok. Aquí, sí. Me entró un poquito la desconfianza porque no había practicado, no había testeado esta estrategia. Así que, y de nuevo, fue rapidito. Fue casi al instante. Cuando yo quise entrar, ella se había ido. Entonces, dije, como que ya se me fue. Solo la vi pasar. Ajá, miren. Cuando yo quise entrar, estaba por aquí, creo. Pero, cuando me di cuenta, pum, rompió y se fue. Ni siquiera me dio un test. Yo recuerdo que programé aquí un Cell Limit, pero no. Se fue con todo. Ok. Ahora, hasta ahí todo bien. No, esta entrada no la tomé. Ahora, esta entrada también la vi. Y quiero que vean esto. ¿Por qué fue que se dio? La vi en un minuto. ¿Qué fue lo que logré ver? Esto de aquí, chicos. Identifiqué mi bajo fuerte. Quiero que vean esto. Mi último fractal fue así. El precio viene desde arriba, ¿no? Viene desde arriba. Me deja este fractal. Y el precio comienza a acumular. Ok. Comienza a acumular. Comienza a acumular. Entonces, ¿qué es lo que yo logré identificar? Que el precio viene y hace esto. ¿Cierto? Entonces, lo que hice fue identificar mi último fractal al ciste, que fue todo este de aquí, ¿no es cierto? Hasta acá abajo. ¿Sí? Hasta aquí. Justo hasta aquí. Entonces, el precio comenzó a acumular. Y lo que esperé fue que el precio primero manipule hacia la dirección contraria donde va a ir. Si el precio va a ir hacia abajo, el precio tiene que manipular hacia arriba. Entonces, yo dije, ok. Este punto está muy interesante. ¿Sí? El precio, si bien es cierto, no lo logran ver aquí. Por aquí hay un quiebre porque aquí hay un swing low. Ok. Entonces, me lo rompe. Y el precio gira. Y yo dije, bueno, aquí va a ser la entrada. Aquí. Pude haber bajado más aquí hasta la mechita porque hay un volume balance aquí. Pero dije, no, ahí está bien. Ok. Entonces, esta entrada tampoco la tomé. Porque, sinceramente, era de riesgo. Ya. Pero, ¿qué me dio más sentido cuando el precio comenzó aquí a acumular y me dejó esta liquidez en forma de trendline? Ok. Entonces, yo dije, ah, esto es liquidez. El precio tiene que ir sí o sí a tomar esa liquidez. ¿Hasta dónde? Hasta la liquidez más cercana. Que era este bajo de por aquí, algo así. Ya. Entonces, aquí hubiera sido 1 a 3. Y tranquilito. Pero, este día no lo operé. Ok. Entonces, vamos al siguiente día. Sí. Para que vean qué es lo que, qué es lo que vi y qué es lo que no vi. Ok. Entonces, vamos al siguiente día. Lo que sería jueves. Sí. Y aquí, yo estaba ya preparado para atacar el precio como un loco. Porque, ajá, el precio ya me hizo un quiebre. Sí. En su momento no era con cuerpo de vela, pero era mecha. Ok. Y yo dije, ok. Esto de aquí es un inducement. Cuando yo iba a tomar el trade, no había este movimiento de aquí. Ya. Y muchos, muchos estaban esperando esta zona de aquí para comprar. Yo ya sé que esto es un inducement. Sí. Esto es un inducement. Yo dije, no. Voy a esperar el precio en este bloquecito. Ok. Entonces, perfecto. Miren, el precio llega aquí. Vamos a bajar. Aquí es donde muchos traders salieron en stop loss. Pero, ya entiendo los conceptos de liquidez. Y, pues, no caigo ahí. Ahora. Aquí viene como el precio lo saco como un loco. Ok. Entonces, yo voy a borrar esta zona. Yo sé que no era evidente. Entonces, lo hice para que vean. Miren como el precio viene. Y en este bajo toma toda la liquidez. Deja dos bajos iguales y luego pum. Ahora. La zona donde yo quería entrar era aquí. En este IFC. Ok. Que en este IFC. Pero. Don Sniper quiso refinar más. Ok. Miren. Aquí creo que tengan todo. Yo sigo esperando esta zona cuando el precio regrese. Ok. Ahora. ¿Qué fue lo que yo dije? Si yo coloco una entrada aquí. Mi stop loss va a ser un poquito grande. Van a ser alrededor. Quedan de 70 o 50. Sí. Bueno. Yo lo iba a colocar acá. Entonces, se me hizo como 50. Y te dije. No. Mucho, mucho stop loss. Y me iba a ir hasta por acá arriba. Hasta el último alto. Creo que era este de aquí. Ajá. Hasta ahí. Y dije. Uno a tres. No, no, no. Mejor voy a refinarlo. Entonces. ¿Qué hice? Bajé a cinco minutos. Y yo vi lo siguiente. Aquí está interesante esta mecha. No fue tomada mi pensamiento. Entonces bajé a un minuto. ¿Y qué fue lo que hice? Logré observar lo siguiente. Ah, mira. El precio. Me está dejando esta liquidez. Toda esta liquidez de aquí. Está bonito. ¿Cierto? Perfecto. Liquidez. Que tengo por acá abajo. Tengo un IFC que no ha sido mitigada. Entonces. Don Sniper. Le metió aquí. Sí. Pero no. No. Comprendí. Que aquí ya hubo una toma de liquidez. Entonces. La probabilidad que tome a tomar esta liquidez. Cuando ya fue una toma de liquidez. Disminuye. Ok. Entonces. ¿Qué fue lo que pasó? El precio. Llegó. Está aquí. Llegó al bloque de orden. Cuando el IFC. Y luego estalló como un demente. Ya. Entonces. Ahí. Perfecto. Sí. No. ¿Dónde está? No. Acá sí. Acá. Entonces. ¿Qué es lo que yo esperé? Y el precio ya se fue. Lo estuve esperando por esta zona. El precio no regresó. Actualmente. Esto es un inducement. Que el precio va a llegar. Y va a tomar todito. Esa compra por completo. El precio fue muy alcista. Muy, muy alcista. Entonces. Eso fue todo por el día jueves. Esta de aquí no la tomé. Sí. No la tomé. Pero déjenme ver. ¿Qué fue lo que observé? Ah, ok. Esta de aquí no la tomé. O creo que sí. No recuerdo. Pero lo que vi fue un pequeño retro. Ah, sí, sí. Creo que sí la tomé. Déjenme revisar el teléfono. No, sí, sí la tomé. Sí la tomé. O no recuerdo. No recuerdo. Sí, sí, creo que sí. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que vi? El precio me hizo un shock. Toma de liquidez. Una reacción aquí en el extremo. Y luego. Pum. Stop loss. Entonces. Aquí. Ahora. Voy a analizar por qué no debí haber tomado esta entrada. Voy a marcar esta zona. Y me voy a ir al pasado. Una hora. Una hora. Y tengo esto. Aquí está. No hubo una zona evidente para poder vender. Ah, no. Es que vienen. Cuando yo vi esto. Había esta zona de aquí. Y el precio me hizo este rechazo. Pero. Pero. No vi lo siguiente. Dos altos iguales. Líquidez. Entonces el precio aún tenía liquidez. Podría neutralizar. Y esa fue la razón por la que. No. No debí haber tomado esta entrada. Ok. Ahora déjenme ver esto de aquí. Esto es para el día viernes. Entonces voy a bajar 15 minutos. Y perfecto. Y perfecto. Entonces acá también 0.3. 0.3. Ahora vamos a revisar el día viernes. El día viernes creo que no tomé nada. No recuerdo. A las 6. Ahí. Sí. El día viernes no. No vi nada claro. Entonces no tomé nada. Ok. Entonces chicos. Terminé mi semana con el 0.6. Pero. Yo estaba con positivo como un 3.6. Entonces estoy con un 3% positivo lo que va del mes. Entonces. Perfecto por ahí. Ok. Y pues nada chicos. Les muestro esto. Sobre todo. Para que entiendan que el 3 no es tan bonito. Como todos lo muestran. Siempre van a haber pérdidas. Pero. Todos se mitigan. Una buena gestión. No hay ningún problema. Así hubiera tomado el 1%. Hubiese sido el menos 2%. Estaría súper ok. Este 1.3 se recupera. Se triplica. Y pues nada. Es importante que aprendan a identificar sus errores. Para que no los vuelvan a cometer. Ok. Entonces. Nos vemos la próxima semana. En el siguiente. Backtesting semanal. Ok. Que tengan un excelente día. No olviden. Acceder a los canales educativos. Que están en la descripción de este video. Está el. El link del grupo de WhatsApp. Y el del Telegram. Y tal vez no olviden seguirme en Instagram. Para que vean contenido de crecimiento personal y trading. Así que nos vemos la próxima.